Hola chicos, pues aquí estamos en un nuevo capítulo. Ayer, si os acordáis, nos quedamos en que, bueno, teníamos que recoger la caja que nos había dejado Baldino y, bueno, teníamos que conducir nosotros mismos la caja por una serie de laberintos con flechas y tal, pero era muy complicado. Entonces, tenemos la opción de que lo haga alguien por nosotros a cambio de pagarle 102 casis. Nosotros no teníamos ese dinero, así que yo ya he ido al templo de Buu y, como veis ahí, he conseguido 153. O sea que ahora podemos pagarle a esa persona para que nos traiga la caja aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos para allá. Vale, este nos abre la puerta. Y ahí vamos. Me ha costado bastante conseguir el dinero porque la isla del desierto está muy militarizada por los extraterrestres y dan bastante guerra. Así que me ha llevado un ratito, pero bueno, ya tengo el dinero. Así que vamos para allá. Acabo de recordar también que la vez que jugué le dije a esta persona que me llevase la caja. Porque es que es un rollo impresionante. O sea, yo ni siquiera estoy segura de si se puede hacer. De si se puede hacer sin pagar, quiero decir. Así que nada. Vamos a poner la caja. Y nos dejamos de rollos. Enrollos que no sabemos siquiera si se pueden hacer. Así que no sabemos siquiera si se pueden hacer. Vale, dejamos ahí la caja. Y nos la suben para arriba. Y ahora vamos a decirle al empleado este que nos suba la caja a la recepción. Hola. Es señor. Si quiere, puedo acarrear su caja hasta la entrada por tan solo 102 cajas. Pues le vamos a decir, de acuerdo. Vuelva arriba. Ya le llega a su caja. Ya se la mando a recepción. Vale. Pues nada. Nos quedamos casi sin dinero. Pero a cambio recibimos un buen servicio. Así que vamos para allá. Vamos a volver por donde hemos venido porque el otro es un laberinto impresionante. Y paso de volver a meterme ahí. Porque igual si me meto no salgo más. Vamos por aquí y ya debería estar la caja. Vale, aquí está. Venga, coja su aparato, don Twins. Pues vamos aquí. Acabas de recuperar el protopack. Vale, ahora tenemos un protopack. A ver, vamos a utilizarlo. Esto supuestamente es para volar y ahí está. Vale. Esto nos va a permitir llegar a bastantes sitios. Sobre todo a islotes que están separados por el mar. Que bueno, ya sabéis que Twinsen no puede nadar. O sea que esto nos va a permitir llegar. Vale. Antes de nada. Vamos a guardar la partida por si acaso. Bien. Vale. Por esto no quería guardar. Por esto mismo. Porque hay veces que me enganchan y... Y es que no hay forma de soltarse. Vale. Ahora nos habían dicho que fuésemos a la escuela de magos. A la escuela de magia. A ver si allí nos pueden ayudar. Porque sabéis que los extraterrestres... Bueno, han secuestrado a los niños y han secuestrado a los magos también. O a la mayor parte de los magos. Mira, este de aquí... Es que ni lo había visto. Vale. Ahora me va a unir el otro. Vamos a intentar darle a este. Venga, ahí está. Y entonces, pues eso. A ver si en la escuela de magia nos echan un cable. Que ya somos magos. Aunque hayamos perdido nuestra túnica porque nos la han robado... Pues seguimos siendo magos. Ya sabéis que el hábito no hace al monje. Así que... Vamos para allá. A la isla del desierto. Desert Island. Y vamos para allá. Cortamos la cinemática. Que ya la tenemos muy vista. Y vamos para allá. Vamos a tomar una especie de atajo que hay por aquí. Con cuidadito porque hay... Han puesto minas en este trozo del desierto. Así que hay que tener mucho cuidado que nos puede explotar en toda la cara. ¿Veis? Ah, bueno, no. Esto creo que es el cactus este. Sí, creo que es un cactus. Bueno. Algo parecido. Vamos a ver... Que no me pierda yo. Vale. La escuela de magia está aquí, a mi izquierda. A ver si podemos pasar sin que este nos dé. Vale, sí. ¿Os acordáis que aquí teníamos una entrada secreta? Vamos a ir por aquí. Todo por aquí. Con cuidado con los murciélagos. Que no nos den en la cara. Vale. Me imagino que nuestro maestro, el mago, no lo habrán secuestrado ni nada. Así que vamos a hablar con él. Vale, está aquí. A ver. Buenos días, maestro. Maestro, los esmeres se han llevado a los niños de Twinsen. ¿Puede ayudarme? ¿No tendrá algún hechizo que permita saber a dónde los han llevado? No, Twinsen. No puedo hacer nada. Solo tú puedes salvarlos. Pero tendrás que reforzar tus poderes para poder hacer frente a los esmeres. La bola de Sendel es la única que podrá proporcionártelo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Después de la desaparición de Franfro, Franfro, el mago Meteo la escondió en la isla de la Ciudadela. La guardó en una jaula que protegió mediante un potente hechizo. Según dice, solo el poder del rayo será capaz de liberar la bola. O sea, que tenemos que ir a la isla de la Ciudadela. A ver si nos han marcado algún objetivo. No, qué raro. No nos han marcado nada. A ver, vamos a volver a hablar con él. A ver, no, que no quiero saltar. Te recuerdo que está en la isla de la Ciudadela y que solo podrá liberarla el hechizo del rayo. Vale, bueno, pues vamos a ir a la isla de la Ciudadela y a ver qué pasa. Anda que también hacernos venir hasta aquí solo para eso, que no nos echa ni un cable el tío. Pero bueno, está muy acomodado él en su escuela de magia. Vaya, que al final lo tenemos que hacer todos nosotros. Vamos para allá. Me parece que el que más nos ayuda es Dinofly. O Dinofly, como lo queráis decir. Que nos lleva para aquí y para allá. Creo que hasta el momento ha sido lo más satisfactorio que he hecho en el juego, curar a Dinofly. Porque el pobre me daba una penita ahí de verlo. Ahí tirado en el jardín. Todo malherido. Por cierto, comentaros que Twinsen puede hablar con los animales. Ahí veis cómo habla, porque esa habilidad la adquirió en el LBA1. Que, bueno, no me acuerdo ahora bien cómo era, pero sé que es en la primera parte del juego. Vale, aquí tenemos a nuestro Dinofly. A ver, guapo, queremos que nos lleves. ¿A dónde quieres ir, Twinsen? Pues a la isla de la Ciudadela. Venga, ya vamos. Ahí, muy bien. Estaría guay de verdad poder volar en un dinosaurio así. Y encima ya poder hablar con él y que sea tu amigo sería la leche. Sería la leche merengada. Venga, vamos. Aterrizamos. Ahí está. Vale, vamos para allá. Vamos a grabar antes de nada. Vamos a ver si hay algún objetivo. No sé por qué me da que tenemos que ir a la tienda de campaña aquella de la que os hablé en los primeros capítulos. La que veis ahí en el norte del mapa. En esa tienda de campaña puede que esté la clave. Así que vamos hacia allá. Realmente no lo sé porque no me acuerdo. O sea, es bastante extenso el juego y hace muchísimos años que jugué. O incluso por aquí. Vamos a probar. Quizás haya que ir por aquí. Pues eso, que hace bastantes años que jugué y no me acuerdo. A ver qué pone en el letrero este. Calle de la salvaguardia. Vale. No nos dice gran cosa. Nos da un poquito igual, como se llame. No nos da ninguna pista. Me parece que no va a ser por aquí. Vámonos. Vamos a hacer lo que hemos dicho en el principio. De verdad, qué pesados son estos extraterrestres. Ahora me estoy arrepintiendo de haber quitado la tempestad. Pesados estos que tuvieron que aterrizar. A ver, vamos a mirar por el telescopio este. A ver qué se ve. Seguro que hay una vista chula. ¿Quiere usar el telescopio por tres cases? De acuerdo. ¡Oh, qué chulo! El faro. Chulísimo. Bueno, vale. Que nos despistamos. Vamos a seguir. Vamos a probar por aquí. A ver a dónde se va. Que ahora mismo no me acuerdo bien. Vale. Ah, mirad. Ahí hay como una... Bueno, no sé qué es eso. Como una S de Sendel, me parece. No, pero no... No veo yo que se pueda entrar por aquí, la verdad. Esto va a ser otra cosa. Por ahí hay otra entrada. Con una especie de reja. No sé si arriesgarme a saltar aquí, porque no sé si va a valer de algo. Ah, mirad. Ahí hay una palanca. Vamos a intentar darle. Ahí está. Algo se ha tenido que abrir. No me preguntéis qué. Porque no veo que se haya abierto nada, pero algo se ha tenido que abrir. Esa palanca activa... Mierda. Ay, perdón. Vale, me acabo de hundir. Genial. Game over. Ay, señor. Vale, vamos a darle a continuar partida. Esto es como una especie de autosave. Venga. Son cosas que pasan. A ver... Nos escapamos. Nos escapamos, tío. Vale. Cuidado con los perros. Que son muy, muy pesados. Vale. Bueno, de momento vamos a dejar la alcantarilla esta y vamos a ir hacia la escuela de magia, porque como veis me entretengo con todo. Me entretengo hasta con una mosca. Vale, cuidado que hay extraterrestres por ahí que están escondidos. Ah, mirad. Aquí está nuestra nave. Con la que vinimos de Celich. No sé si habrá algo dentro. Vamos a ver si podemos entrar. No, me parece que no podemos entrar. Ah, mira. Aquí está nuestro amigo Joe. A ver qué nos cuenta. Joe, ¿y tú qué haces ahí? Me había escondido en la nave cuando te fuiste del planeta de la gente rara. Pero ahora me gustaría volver porque los magos se han quedado allí y deben de estar aburridos allí solos. Vale, muy bien. Pues nada, volveremos. Cuando podamos, volveremos. De momento no podemos. Vale, vamos a ir aquí a la tienda de campaña esta a ver qué hay. Vale, esto es como una escuela, no, como una casa de algún mago o algo así. A ver qué pone aquí. Título de magia Meteo Básico. El mago Versinan ha demostrado su capacidad para controlar los elementos. Es ascendido al rango del gran maestro de vientos marinos y tornado. Vale, entonces esto es la casa de un mago. A ver qué pone aquí. No olvidar terminar la poción de rayo. Para ello, ir a la isla del desierto a buscar una perla de incandescencia. Vale, 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 vale. Entonces tenemos que hacer la poción del rayo, que si os acordáis nos ha hablado el mago sobre esto. Y dice que tenemos que ir a por una perla de incandescencia a la isla del desierto. Así que, pues vamos a tener que ir. Lo único que esta palanca de aquí, ¿a dónde llevará? Ah, esto igual es la entrada que hemos visto antes. Estaba ahí en una esquina. Sí, es esa. Vale, y ahora no podemos volver. Genial. No podemos volver por el mismo sitio. Bueno, vamos a ir por aquí. A ver. No parece que por aquí se puede ir a ningún sitio. No. Pues casi que no teníamos que haber entrado. ¿Sabéis lo que os digo? A ver, vamos a intentar... Vamos a intentar saltar ahí a ver qué pasa. A ver si no nos ahogamos. Venga. Ahí está. Muy bien. Vale, vamos a dar la vuelta y vamos a intentar entrar... O sea, subir por la otra alcantarilla. Que creo que se puede hacer. Nos vamos a agachar para intentar que el murciélago este no nos dé... No, agáchate, agáchate. Ahí. Quédate agachado. Quédate. No te muevas. Vale. Nos quedamos quieti... Tic. Vaya. Me tenía que dar. Autosave. Vale. Tenemos por aquí un autosave. Que lo vamos a aprovechar. Aunque estoy pensando una cosa que no me había acordado yo. Si os acordáis, ahora tenemos un protopack. O como se llame esto. Jetpack. Bueno, creo que se llama protopack. Vale. Podemos ir así volando. Y esto... No sé. Vale. Ahí no nos permite llegar. Pero creo que aquí sí. Porque hay como... Una especie de escalón. Vale. Muy bien. Unos corazones. Puntitos de magia. Guay. El murciélago este me está poniendo... Vale. Ya tenía que haber un tío de estos ahí. Vale. Vamos hacia allá. A ver si no nos da el asqueroso murciélago. ¡Uh! Casi. Casi. Vale. Por ahí no podemos subir. Porque está el pelmazo ese. Si os fijáis. Que no nos va a dejar subir. Ni de broma. A ver qué hay aquí en esta caja. Vale. Dinerito. Nunca viene mal. A ver si podemos subir por ahí. Vale. Sí. Por aquí vamos a poder subir. Genial. Aquí también hay una puerta. Pero imagino que no vamos a poder entrar. Igual la palanca aquella que hay allí acciona esta puerta. No lo sé. Lo miraremos más adelante porque ahora tenemos cosas que hacer. Que es que ya os digo que me disperso. Me entra curiosidad con todo y esto no puede ser. Vale. Subimos para arriba. Vale. Estamos aquí. Muy bien. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Esto ya no es como al principio. Que al principio casi nunca guardaba. Ahora hay que guardar porque te enganchan los extraterrestres estos y no hay manera de soltarse. Con algunos de ellos hay trucos como echarse un poco hacia atrás y luego vuelves a darle para adelante. Pero no es algo que funcione siempre ni funciona con todo. Así que vamos. Vamos que nos vamos. Mierda. El perro. El perro que siempre me tiene que salir por ahí que nunca me acuerdo que está. Vale. Ya está. Perdón por las palabrostias, pero es que a veces se me escapan. Buenos días. ¿A dónde quieres ir, Twinsen? Pues a la isla del desierto. Venga, vamos a ir allá. Ahora tenemos que buscar la perla de la incandescencia. Que no sé muy bien dónde está. Vale, allí veo algo. A ver, vamos a guardar la partida. Vale. No sé si será aquello. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a... A usar nuestro jetpack. Y nos vamos volando. Ah, pues no. Parece que no se puede pasar por ahí. Qué curioso. Vale. Por aquí sí se puede. Desde allí no se puede, pero desde aquí sí. No es el aparato más veloz del mundo, como veis, pero nos lleva. Vale. Un corazón. Bueno, bien. Vale. Nos ha subido la vida a tope, así que está bien. Vamos a ir por aquí. Y... Estoy pensando, si me acuerdo, dónde puede estar la perla de la incandescencia. Me suena a un sitio que había un... Como una cueva o algo así, una gruta. Creo que podemos ir hacia allá y probar. A ver si es aquello. Vamos a subir por aquí. Para pasar un poco de largo de todos estos tíos. Que quieren nuestra cabeza en bandeja de plata. Vale. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Saltito. Vale. Vale. Bien. Aquí tenemos dos opciones. O bien darle a la campanita, que venga una tortuga, montarnos en su lomo, ir para allá. O bien podemos hacer esto que vais a ver. Ahí está la gruta, la veis, ¿no? A la izquierda. Vale. Pues cogemos el jetpack o protopack y venga. Creo que no va a haber ningún problema de entrar así. Bien. Ahí vamos. Ah. Vale. Ahora vamos a tener el problema de que no podemos subir. Genial. Vale. Pues olvidaros de esta forma porque no vale para nada. Nada. No nos va a quedar otra que llamar a la tortuguita. La vamos a llamar. Con la campana. Es que ya os digo, chicos, que no me acuerdo de muchas cosas, ¿eh? Hace un chorro de años que jugué. Y bueno, estas cosas muchas se olvidan. Vale. Le damos a la campanita. Vamos a guardar. Porque no sería la primera vez que intentando saltar a la tortuga me caigo en mago. Anda, que Twinsen también necesita un curso de natación. Hola, Twinsen. Si quieres dar un paseito por la mar, salta sobre mí. Vale. Saltamos. ¿Ves? ¿Ves qué os he dicho? Que nada, que me estampo. A ver. Un truquito, por si os pasa lo mismo que a mí, es poner la cámara hacia allí. Entonces tenéis una mejor visión. Tenéis más o menos una visión que os permite calcular el salto. Hacéis así y ahí está. Vale. Son pequeños truquitos que se aprenden a base de jugar. De jugar y jugar. Bueno, como veis, el agua no se mueve ni nada. No es la repera. No es la repera, pero esto en su tiempo y en su época, pues a mí me pareció impresionante. Vale. Ya hemos llegado. Damos un salto. Y ahí está lo que parece que es una perla, o sea, una concha, que imagino que en su interior tendrá la perla de la incandescencia. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Ahora, nos ponemos el protopack y vamos hacia allá. Vale. ¡Uf! ¡Qué chula! ¡Qué bonita la perla! Vale. Aquí vamos a ir con discreción. Vale. Hemos llegado. Acabas de encontrar la perla de la incandescencia. Muy bien. Pues ya la tenemos. Ahora ya podemos ir a hacer la pócima. Y como ya llevamos unos minutos de gameplay, pues lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que nos vemos. ¡Chao! Chao.